Bueno, nuevo procedimiento Pero este procedimiento tiene tres pasos adicionales Esto se hace con el fin para poder mitigar Un poco los errores A la hora de asignar las tarjetas VIP A los clientes Vamos a la prueba aquí con Mall Plaza Vamos al botón Nuevo cliente Buscamos al cliente por el número del documento Ingresamos el número de documento Sin darle enter le damos cliente para verificar que ese Número de documento no esté duplicado El procedimiento desde acá es sencillo Porque nos hemos que remitir acá a este botón Donde dice más tarjetas Luego aquí vamos a asignar una nueva tarjeta Y aquí colocamos el número de la tarjeta Que le vamos a asignar El número de la tarjeta nuevo 6818 Y aquí colocamos en el alias 6818 Nuevamente Hacemos el cambio aquí a la fecha De vencimiento Para el 2100 Aquí es importante Y es importante Recalco este paso Que si lo dejamos así como está No se va a hacer el cambio para el año 2100 Tenemos que darle click En otra celda Para que se acentúe El cambio de la modificación de la fecha Le damos aceptar Le damos salir Y este cliente Le damos guardar Y este cliente Tiene la tarjeta asignada Pero ojo Acá en este lado Mire que tiene la tarjeta anterior Debemos que buscar nuevamente El cliente Y ya esta vez Lo buscamos por número de tarjeta Ingresamos el número de tarjeta 6818 Le damos en cliente tarjeta Y ya vemos Que ya se asigna Ese número de tarjeta De cliente En este paso No nos salen Crear nueva tarjeta Crear cualquier otro Incomendiente Que pueda estar sucediendo Ya creo que con esto Podemos dar Por mitigado El tema De las De los errores En este caso Le damos a aceptar Y si vemos acá Que la tarjeta 6818 Podemos Asignarle a este cliente En este paso Este cliente La 6818 Si el cliente Si el cliente En la anterior tarjeta Tiene 0 puntos acumulados Yo en este paso Si le puedo dar Borrar Que le borro La tarjeta anterior Le puedo borrar Pero si el cliente Tiene puntos acumulados No se la puedo borrar Le doy salir Le doy guardar Y ya Este cliente Ya solamente Tiene esta sola tarjeta Asignada Ya con este paso Entonces vamos Podemos mitigar Un poco los errores Al momento de De crear Asignar las tarjetas A un cliente Y asistente Este procedimiento No modifica Los clientes Los posibles clientes Que están creados Dos veces Dos y tres veces Ya para eso Si necesitan Que Que Llamen a la A la oficina Para poder hacer El cambio O la asignación De la tarjeta Y asignar las tarjetas